El candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ha justificado la concesión de una amnistía a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, asegurando que las circunstancias son las que son. En su primera intervención ante los diputados para pedir su confianza, ha defendido la ley y ha asegurado que es perfectamente legal y acorde con la Constitución. Es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos, yo soy muy consciente de ello, y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones, pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Por otro lado garantiza que la condonación de deuda pactada con Esquerra será extensible a todas las comunidades autónomas. Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al fondo de liquidez autonómica creada entonces por el Partido Popular. Además ha desgranado alguna de sus promesas y revalida el cargo de presidente del Gobierno, como la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad a partir del 1 de enero del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas empleadas, la realización de un pacto de Estado por las personas LGTBI, el reconocimiento del Estado palestino tanto en España como a nivel europeo o el Pacto de Estado de Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud.